Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Que suene el ritmo y sabor de Jonathan Mosco En Iztapalapa, Distrito Federal Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte Pero es la alegría que fue en mi vida Donde en la noche si no encuentro nada Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Así se hacen los éxitos Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Sigue, sigue Sigue, sigue Ya no Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Sabor David Zeta Romero Capri, Capri, Capri ¡Gracias!